En la calle. En Venezuela como fuera del país, la guía de referencia o la organización de referencia es Utopics. Por eso le damos la bienvenida a su fundadora, Aymé Zambrano. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola Vanessa, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, gracias Aymé, siempre por compartir además esta información. Queremos revisar en primer lugar, ¿qué datos tenemos de femicidios en nuestro país? ¿Dato disponible tienen hasta el mes de abril? No, tenemos únicamente hasta el mes de febrero, estamos actualizando lo que sería marzo y abril. Entonces, hasta el mes de febrero, hemos contabilizado un total de 32 casos de posibles femicidios consumados en Venezuela. Del mes de marzo, lo que hemos levantado hasta ahorita, todavía estamos haciendo el levantamiento de la información, ha sido un total aproximado de 9 a 10 casos de femicidios. Pero, seguimos en la búsqueda de los casos de posibles femicidios consumados, de los casos que ocurrieron en los meses de marzo y de abril, porque bueno, para nosotras es muy importante todo lo que tiene que ver precisamente con ubicar la fuente de donde sale esta información. Claro. Porque bueno, somos un subregistro, como ya hemos dicho varias veces. Ahora, Aimee, hasta febrero, 32 posibles femicidios consumados en Venezuela, de acuerdo con el seguimiento que ustedes hacen, que se basa fundamentalmente en registros de medios de comunicación. Exactamente, o sea, en lo que es un método de investigación, que además no se utiliza nada más en Venezuela, sino en todo el mundo, que se llama método de fuentes abiertas. O sea, nosotras nos basamos en los casos que aparecen en los medios de comunicación digitales, nacionales, regionales e internacionales. Aimee, nos dice que en marzo, siempre con el condicional, que son datos que esperan poder consolidar, podrían haberse perpetrado entre nueve y diez femicidios. ¿En qué estados, en qué condiciones? Bueno. Con el condicional que usted hizo, ¿no? Bueno, te puedo decir que en el caso de marzo, y como ya digo, todavía no está publicado, porque estamos todavía haciendo el levantamiento de la información, hemos visto que hay una gran cantidad de casos que han ocurrido en el estado Miranda, y ocurrieron en el estado Miranda y en el estado Mérida. Incluso en el caso del estado Mérida ocurrieron tres casos, uno de una trabajadora del ámbito cultural, ¿ok? Y otro, que fue un caso de doble femicidio, que ocurrió a una adolescente y a su abuela, a manos de un agresor que terminó suicidándose. Estos son como los dos estados donde hemos visto mayor cantidad de casos. Cuando nos vamos al total, ¿ok? Ya incluyendo lo que sería enero y febrero, vemos que la gran mayoría de los casos serían en el estado Miranda, ¿ok? Incluyendo estos tres casos que estamos viendo en el estado Miranda del mes de marzo, lo que nos da un total de ocho casos. Seguido de Distrito Capital, del estado Bolívar, del estado Zulia, y de, como ya vimos, del estado Mérida. Y otros estados como Monaga, Sucre, Trujillo, Nueva Esparta, Falcón, Aragua. O sea, sabemos que ocurren femicidios, bueno, en casi todos los estados del país. Igualmente, podemos decir que es lo que sí hemos estado viendo durante todo este año y parte del año pasado, ha sido un incremento en los femicidios en grado de frustración. Hemos visto una disminución con relación a los posibles casos de femicidios consumados que aparecen en los medios, pero hemos visto un incremento con relación a los femicidios en grado de frustración. Es decir, el intento de asesinar a la mujer que por alguna razón no se consuma, ¿no? Exactamente. Y vemos que las cifras son muy altas, o sea, son entre 30 a 20 casos mensuales. Y estamos viendo lo mismo en el mes de marzo, donde contabilizamos un estimado de 20 casos más o menos. Entonces, vemos que estos casos se han incrementado muchísimo. Y, bueno, pensamos que esto se puede deber a que ahora los medios de comunicación están reflejando muchísimo más este tipo de casos, y que además vemos que los cuerpos policiales también están dando parte de este tipo de crímenes. Porque, bueno, muchas veces estas noticias vienen precisamente de toda la información que dan los mismos cuerpos policiales a los medios de comunicación. Le recordamos que estamos conversando con la fundadora de Utopics, Aimee Zambrano, organización que además lleva este registro de femicidios, también de violencia contra la mujer. Estamos hablando de 32 posibles femicidios consumados en Venezuela entre enero y febrero. Sí, Aimee, si no le entendimos mal. A los que se sumarían, si finalmente lo confirman, entre 9 y 10 del mes de marzo. Sí, exactamente. Si vemos estos datos en relación con el año pasado, ¿hay más, hay menos? ¿Estamos lamentablemente como en la misma línea? Lo que estamos viendo con relación al año pasado, o sea, en estos tres meses que estamos levantando, sería más bien una disminución de posibles femicidios consumados en Venezuela. Pero vemos un incremento con relación a los femicidios en grave frustración, con relación al año pasado. Entonces, ¿qué análisis podríamos hacer con relación a esto? Uno, bueno, que hay una mayor cantidad de denuncias al momento en que está ocurriendo un hecho de violencia, y esto incide en que los cuerpos policiales intervengan antes de que ocurra el hecho del femicidio consumado. Porque hemos visto que en muchos casos denuncian vecinos, familiares o los mismos cuerpos de seguridad detectan que hay una situación de violencia y llegan antes de que ocurra el femicidio consumado. Pero, igualmente, bueno, ocurre un hecho de violencia que termina dejando secuelas en el cuerpo de las mujeres que sufren el hecho. Igualmente, bueno, vemos casos de denuncias también de las mismas mujeres que sufren el acto de agresión. Incluso algunas llegan con las heridas a los cuerpos policiales. Y esto, bueno, lo vemos reflejado en las noticias. Incluso algo que hemos agregado a nuestro monitoreo es precisamente para que se pueda ver la fuente de información y cada uno de estos posibles femicidios en grado de frustración. Para que, bueno, la misma población pueda hacer su análisis y su balanza con relación a las noticias relacionadas a este tipo de hechos. Estamos conversando con Aimé Zambrano. Aimé hace mucho énfasis en que son datos posibles. ¿A quién le correspondería hacer la investigación o liberar la información, si él la tiene, la información ya confirmada? Bueno, en teoría, en todos los países existen observatorios relacionados a todo lo que tiene que ver con la violencia de género. Y en el caso de Venezuela, esto debería ser un trabajo conjunto entre lo que es la fiscalía o lo que es el Ministerio Público y el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Entonces, estos datos oficiales deberían ser publicados mensualmente, si no mensualmente, bueno, anual y desglosados, ¿no? O sea, debería haber una página web donde se pueda acceder para, bueno, ver los datos desglosados año por año, mes por mes, incluso por estados, por edades, referidos a los femicidios e incluso más allá de los femicidios, a lo que es la violencia de género dirigida a las mujeres, ¿ok? Entonces, claro, nuestra insistencia siempre ha sido la publicación de estas cifras oficiales, bueno, para saber de una u otra forma qué tan ser eficiente ha sido la política pública o han sido las políticas públicas dirigidas a la prevención y a la mitigación de lo que es la violencia de género dirigida a las mujeres en Venezuela. Entonces, bueno, siempre el llamado va a ser a la publicación de estas cifras oficiales, lo que no implica que no existan organizaciones o que no existan colectivos o comunidades que hagan levantamiento de esta información por otras vías, porque además esto permite que comience todo un trabajo, ¿ok? que esto no se hace únicamente desde el activismo, se hace incluso desde los ámbitos académicos, desde las universidades, desde la investigación, relacionadas a, bueno, a diferentes formas en que se pueden comenzar a tipificar los tipos de violencia dirigida a las mujeres. Es decir, lo que se está reiterando, ¿no? La que está con la más frecuente, las más frecuentes. Ahora, Aimee, tenemos entonces estos datos preliminares del mes de marzo. ¿Tenemos alguna data o alguna referencia al mes de abril? Con el mes de abril no hemos todavía levantado el total de casos, pero sí hemos visto, bueno, que han ocurrido, por lo menos en lo que fue esta semana que pasó y la semana pasada, ocurrieron por lo menos dos casos que fueron muy públicos en las redes sociales y en los medios de comunicación. Ay, pero estaríamos... Perdón, en mayo. En abril, bueno, en mayo ya sabemos que han ocurrido entre dos y tres casos cada semana. En abril ocurrieron también una serie de casos, pero todavía no hemos hecho el levantamiento de esta información y esperamos, bueno, publicarla ya a mediados, no de mayo, sino ya más bien a finales de mayo. Ya la data completa, ¿no? Sí. Ok, suponemos que están haciendo todo esto con las uñas, Aimee, o con los dedos en realidad. Claro, porque además nosotras somos, bueno, una plataforma comunicacional, una comunidad que es autogestionada o es trabajo voluntario, entonces, claro, a veces es sumamente complicado el tema de hacer todo el levantamiento de la información. Entonces, bueno, ahí vamos. Aimee, ¿qué pasa con las venezolanas en el exterior? ¿Qué han podido observar? Porque ustedes también han hecho llamados de atención sobre la violencia contra las venezolanas migrantes. Bueno, nosotras contabilizamos hasta el mes de febrero un total de 14 casos y en el mes de marzo contabilizamos 10 casos, o sea, estaríamos hablando de 24 casos de femicidios de venezolanas en el exterior, ¿no? Como preliminar los primeros tres meses de lo que ha sido el año 2024. ¿Qué hemos visto con relación a esto? Uno, que ha habido un cambio con relación al año pasado, por lo menos estos tres meses, porque hemos contabilizado más casos referidos a lo que son femicidios íntimos. ¿Qué significa esto? Que son femicidios de mujeres venezolanas a manos de sus parejas. Que sus parejas pueden ser igualmente personas de nacionalidad venezolana o pueden ser personas de nacionalidad extranjera, hombres de nacionalidad extranjera. Ok. ¿Qué veíamos el año pasado? El año pasado vimos que la gran mayoría de los casos de femicidios de venezolanas en el exterior estaban asociados a contextos de crimen organizado, a redes de trata de mujeres, niñas y adolescentes, y a redes de extorsión. Igualmente, bueno, aquí también había casos de femicidios íntimos y femicidios vicarios que estaban relacionados a personas cercanas o familiares, mujeres cercanas a estas mujeres que fueron víctimas de femicidios. Pero este año hemos visto más casos referidos a parejas o exparejas que terminan asesinando a estas mujeres. ¿A qué se podría deber o es aventurado dar una hipótesis, Jaime? Yo creo que ahorita sería aventurado porque, bueno, tenemos que hacer como mayor, por lo menos con seis meses, creo que podríamos hacer un acercamiento más certero con relación a esta problemática que está ocurriendo. Pero lo que seguimos viendo y que se repite y que se ha venido repitiendo ya por varios años es que la gran mayoría de los femicidios ocurren en Colombia, ¿ok? En países, bueno, sabemos, países fronterizos, sobre todo Colombia, que es el principal y ha sido el principal a lo largo de todos estos años, seguido de Perú, de Ecuador. Y algo que hemos visto en los últimos dos, tres años es un incremento de los casos de femicidios en Estados Unidos, lo que nos indica que hay un incremento de la población migrante, sobre todo de la migración de mujeres venezolanas, a este país. ¿Quiénes son, claro, ya sobre esto hay menos, ha dicho quiénes son los perpetradores en el caso de las venezolanas en el exterior, que son parejas o exparejas? En el territorio venezolano, ¿quiénes son los perpetradores? ¿Quiénes son los criminales? En Venezuela hemos visto, y esto lo hemos visto a lo largo de los cinco años que venimos haciendo el levantamiento de los casos de femicidios, hemos visto que son parejas o exparejas. En Venezuela la gran mayoría de los femicidios son femicidios íntimos, ¿ok? Seguidos de femicidios a manos de bandas y de femicidios familiares, o sea, a manos de familiares, ya sean padres, hijos, padrastros, incluso hermanos, abuelos. O sea, hemos visto casos de estos tipos. Pero en Venezuela la gran mayoría de los femicidios han ocurrido en estos últimos años es a manos de parejas o exparejas. Los perpetradores, parejas o exparejas. Tenemos por casualidad, Aimee, el dato de qué pasa con las denuncias, es decir, una vez que se comete el crimen, el femicidio, ¿qué pasa con el responsable, con el femicida? Bueno, algo que hemos detectado es que, bueno, en la gran mayoría de los casos, como ocurre además en flagrancia, o sea, al momento en que el hombre termina asesinando a la mujer, muchos de estos casos, bueno, pasan, son judicializados y los hombres terminan apresados, ¿ok? Pero hay una cantidad de casos donde, y que han pasado ya varios años, donde los hombres se han fugado, donde hay femicidas que se han fugado y que los familiares de las víctimas siguen dando alertas y alarmas con relación a, bueno, a que estos hombres están fugados, ¿ok? Igualmente, hay algo que nos llama mucho la atención y es que hemos visto que han dado medidas de reducción de penas a femicidas. Esto fue una noticia que vimos justo en esta semana de un caso que ocurrió este año de una maestra que fue asesinada por un vecino, ¿ok? Y por él haber aceptado la culpabilidad, la pena era de 30 años y la disminuyeron a 15 años. Entonces, claro, aquí a nosotras por lo menos nos llama mucho la atención porque, bueno, esto implica que hay una medida de reducción de pena frente a un crimen de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, el llamado que hacemos muchas organizaciones feministas y de mujeres tiene que ver precisamente, bueno, a que se evalúen este tipo de medidas porque no deberían de haber medidas diferenciadas cuando ocurren este tipo de crímenes, ¿no? Ahora, sobre esto, entendiendo que es un problema de salud pública, a Aimee le preguntamos justamente sobre las políticas públicas porque hay leyes, se supone que hay protocolos, incluso de actuación. ¿Qué pasa? ¿Por qué seguimos registrando femicidios? Bueno, nosotras vemos el tema de la violencia de género como un tema multicausal, ¿ok? Aquí entra, bueno, y es un problema además a nivel mundial, no nada más en Venezuela, es un problema que tiene que ver, bueno, con la cultura patriarcal y cómo muchas veces las mujeres somos vistas, cómo somos cosificadas y somos vistas como objetos que pertenecemos a los hombres, ya sea que este hombre sea tu pareja, sea incluso tu padre, sea tu hijo, ¿ok? Y la manera en la que intentan muchas veces encauzar, y cuando hablo de encauzar, entre comillas, o cuando intentan que la mujer no se salga de esos roles tradicionales, de esos estereotipos tradicionales, es precisamente a través de la violencia. Y lo vemos cuando vemos titulares, donde se habla de que una mujer es asesinada, por ejemplo, porque una pareja, porque su pareja le hizo una torta, y esto lo vi hoy, y de verdad me pareció espantoso, porque el medio decía que, porque ya él le hizo una torta en su cumpleaños, ya ella no le gustó y se burló de él, él la agarró y la asesinó. Y veíamos en los comentarios cómo la gente justificaba el femicidio. Decía que esto ocurrió porque ella se burló de él, porque cómo ella le dijo eso, ¿no? Entonces, claro, esto lo que hace es que termina justificando un hecho de violencia como es el femicidio, y termina justificando la violencia dirigida a las mujeres. Entonces vemos que incluso los medios también juegan un rol, la industria cultural juega un rol cuando culpabiliza a las mujeres de los hechos de violencia que viven, cuando termina incluso normalizando y naturalizando la violencia, y esto lo vemos día a día, hasta en las canciones, lo vemos en la literatura, lo vemos en las películas, lo vemos, bueno, en las telenovelas. Entonces, como vemos, es un problema multicausal. Y por supuesto, cuando pasa también que cuando falta todo un plan formativo dirigido a funcionarias y funcionarios públicos, no únicamente al sistema de justicia, sino en general, esto incide en que todo este sentido común, ¿ok?, en el que nos hemos criado, de una u otra forma, genere una serie de prejuicios dirigidos hacia las mujeres o hacia el rol de las mujeres en la sociedad. Entonces, como vemos, no es una problemática sencilla de solucionar, y por ende, implica que tiene que haber un plan estructural por parte del Estado venezolano. No puede ser únicamente desde el Ministerio del Poder Popular para la Mujer que se establezcan las políticas públicas. Tiene que ser todo el cuerpo del Estado el que tenga políticas públicas dirigidas a la prevención de lo que es la violencia de género. Muchísimas gracias por acompañarnos, Aimee. Quien se quiera poner en contacto con ustedes para apoyar el trabajo que ustedes desarrollen, ¿cómo lo hace? Bueno, nosotras tenemos una página web que es utopids.cc. Igualmente estamos en las redes sociales, utopids. Y, bueno, van a ver muchas cosas porque el monitor de femicidios es un proyecto dentro de nuestra plataforma, porque, bueno, ahí hacemos trabajos sobre todo relacionados a lo que es la investigación y al tema de la gráfica. Entonces, la idea de mostrar los femicidios de esta forma, de esta manera, implica, bueno, también sensibilizar a la población con relación a esta problemática que ocurre en el país. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, Aimee. Siempre bienvenida. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Dos y veintinueve minutos.